¡Holk! 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 Escúchame, ya, tranquilo Estoy enojado porque me han robado mi ropa ¡No importa, Holk! ¡No importa! Ya la vamos a recuperar ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Después cobramos! ¡Ya! ¡Vamos! Tranquilo, tranquilo, Holk ¡Vos te atrasco para esta vez, hombre! ¡Por el amor de Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ayúdame! ¡Torros, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ojo del codo, ayúdame! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡No, no, no, no! ¡Cierra el techo, cierra el techo! Ya, 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 ya Está bien, me voy a quedar, tranquilo, muchachos Ya, está bien, ok Chicos, ahora sí, hasta que por fin, chicos Vamos a poder cobrar ese tremendo billetazo Espérate, pose primero Ese tremendo billetazo que tenemos que cobrar, señores Por esta película La mejor película de todo el mundo ¿Cómo se llama? ¡Los de caberes! ¡La guerra de la galaxia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oye, los vengadores! Oye, y ya están dando, este, hombre de negro ¿Qué tiene que ver eso? Ah, ya Oye, somos nosotros los vengadores, ¿me entiendes? Ah, verdad, pero Y ahora sí por fin vamos a poder cobrar ese billetazo ¡Oye! Sí, jefe Tú, escúchame ¿Cuánto más o menos crees que vas a cobrar? Este, yo también, jefe, dos millones de dólares ¿Dos millones o dos millones? Dos millones de dólares Muy bien Sí, y al toque lo voy a meter al banco ¡Banco! Sí Sí, mételo rápido al banco Porque antes de que abran las cantinas Y no lo vuelan cojitito Por favor, este No para hasta terminar enamorado No me eches Hermano, yo soy astemio, por favor No me eches así Señores Ha llegado el momento de cobrar Oye, para empezar ¿Qué quieres tú? Soy la secretaria ¿Por qué? Por favor, el primero en la lista es el señor Hulk Acompáñenme, por favor, por acá ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Chilbollón! Oye, cuentas, da cuentas Cuenta, cuenta Adelante Por fin Y larga la espera también Muy bien, gracias Qué lechero Buenos días Sí, buenas, buenas Yo soy Hulk ¿Sí? ¿Quién te ha preguntado? ¿Quién te ha preguntado, hermano? ¿Quién te ha preguntado? ¿Ah? Mira, ¿sabes qué cosa? Por favor, no me hagas perder tiempo Agarra tu plata, compadre, ¿ah? Agarra y te retira, por favor Agarra ¿Ya? Agarra tus mil dólares ¡No! ¡No! Ya salió ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue, gol? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No te imaginas el billetón que tengo? ¡Oh! ¿Cuánto? Voy a hacer un evento y piura ¿Cuánto tengo? Un palo verde Un palo verde Y le habían dado uno adelante y ya tiene dos Son dos palos verdes Ah, son dos palos verdes El 20% ¿Ves? ¿Viste? Presta doncio Ahí viene, ahí viene Buenas, segundo lugar El señor Ojo de Halcón Por favor ¿Quién es? No, no, no Perdón, me llamó a mí, ¿no? No, no, no Ojo de Halcón ¿No dijo Ojo que llora? ¡No! ¡Ojo de Halcón! Por acá, por favor Vamos, Ojo de Halcón Vamos, Ojo de Halcón Adelante Bueno, él es, él es, ¿no? Sí, adelante Por aquí lo van a entender ¿Qué tal? Soy Ojo de Halcón ¿Qué tal? Ahí nomás ya, ahí nomás, suficiente Mira, compadre ¿Sabes qué cosa? Yo estoy con la hora, gordito Así que yo no tengo tiempo para estar perdiendo Ya, agarra tu luca A tu mil dólares, compadre Y te retira, por favor ¿Ya? ¿Cómo te fue? Cuenta, cuenta ¿Cuánto, cuánto? ¡Tres palos! ¡Tres palos! ¡Tres palos! ¡Tres palos! Claro, ya estoy asegurado Impresionante ¿Tienes para descansar cuatro años? ¿Por qué te han pagado más que yo? Ah, pues yo hice para joder ¿Cómo veinte años, este? ¿Hoy se tomaron a la vista? ¡Sí, increíble! ¡Ahí viene, ahí viene así! ¡Sí, sí, 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 sí! El señor, ay, perdón El señor Nick Furia, por favor Nick Furia Sí, oye, el jefe Ah, por favor Es su turno de cobrar ¿Me acompaña? ¡Vamos! ¡Sabros! ¡Vamos Rodión! Vamos Por favor, por acá Eres bien chueca, por mi madre Ya, ya tomá, jefe Cuéntase, ah, cuéntase Ahora les cuento, chicos Adelante, ahí lo van a tener Un momentito, yo hago el ingreso diferente Pongo a su costado Por favor ¡Wow! ¿Tres? ¿Ya tú vengas? Sí, cómprale a mí, a mí hijo, cómprale ¿Cómo? Oye, oye, eh, 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 amiguito Acá no me vengas con pose, por favor Ya, baja la mano, baja la mano, compadre ¿Ya? Acá no estás en tu casa Acá no están con tus súper amigos Con tus hermanos, compadre ¿Ya? ¿Qué pasa, compadre? Soy Nick Furia, el jefe Yo no te he preguntado, compadre Bájame la mano, por favor ¿Ya? Contigo Ha sido una pérdida de plata completa, compadre Tú lo único que ha venido a la película Durante los tres meses Es a levantar hembras, nada más A meterlas a tu carro A hacer lo que te da la gana Un poco más te levanta mi secretaria, mi hermana Así no es, pues, compadre ¿A quién lo voy a levantar, señor? Ahí, ahí hace tiempo, ya ¿Ya? Mira, a mí no me hagas cacha, compadre, ¿ah? Encima contigo, compadre ¿Sabes qué? Más barato me salía el sopilote, compadre Peladito, así, igualito ¿Ya? Ahí está jefe ¿Quién te ha dicho que eres jefe, tú? ¿Ya? ¿Chapa, tú mil dólares? Arranca, por favor, ¿ya? Arranca, arranca, arranca ¿Aguate, mil dólares? Mil dólares, compadre Impresionante Jefe, jefe Seguro que te vio y se asustó y al toque Mira, a ver, en guac nomás cuando me vio que yo era el jefe Le hice la paradita nomás a la Bueno, chicos, no quiero hacerte pasar rocha a ti No quiero hacerte pasar rocha a ti No, digas más jefe ¿Cuánto? La verdad, la verdad ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cinco millones ¿Cinco millones? Sí, porque yo me he quemado el f*** Todo el paquetón Está más guapo, jefe, está más guapo Está más guapo Por favor, ahora es el turno del Capitán América ¿Dónde está? Por acá Por fin, con este billete el hago en guaral Todo para el Quimbala, todo para el Quimbala Ya, 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 ya me retiré Adelante Aquí Gracias Un ratito Sí Ahí está, ve Ahí está Sí, cómprale, cómprale Cómprale lo que quieras a mi hijo, pues Igualito Llévatelo al cine Llévatelo al cine a mi hijo y cómprale lo que quiera ¿Ya? Perfecto Cómprale lo que quiera ya No me vas a perder tiempo, por favor, ya Capitán América Ahí nomás, hermanito, ahí nomás, ahí nomás No te preocupes, no te preocupes Contigo es peor, compadre Tú eres el peor de todos ¿Por qué? Es una pérdida, es una vergüenza lo que has hecho Mira cómo está que me revienta Ah, el disfraz, compadre Mira, qué cosa es esto Tú eres capitán así, ¿ah? Tú pareces un único de Tepsa Mira cómo está, ve Es una falta de respeto lo que estás haciendo, tu hermano A ti se te dio un adelanto hace dos meses Para que te compres un buen escudo Y lo único que has hecho es comprarte una tapa de cilindro Y pintarla, compadre No te pases, pues Ya Mi señora está enferma, me A mí no me interesa a tu señora, compadre Agarra tu Mil dólares Capitán América Habla, habla, habla Ya, la hice, la hice Uf, que ofrendes, ¿no? ¿Cuánto, cuánto? ¿Para qué, me agarró, cariño? ¿Cuánto? 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 Habla ¿Cuánto ha sido? ¿Cuánto ha sido? Seis palos verdes, lo tengo ¡Sí! Seis palos Él es el capitán América Seguramente cuando entraste te vio y ¡za! se intimidó ¿Y tú sabes, capitán América, cómo es? Ah, sí, vale Te habrá felicitado Sí, me felicitó mucho, mi hijo, que soy lo máximo Eso fue un precedente Está, está, pues Me van a disculpar, no quiero ofenderlo Yo voy a ir preparándole un bolso ¿Y puede dejar? Ahí está, ahí está la señora Ay, por favor, ahora es el turno de la viuda negra Ay, señorita, señora, por favor Muy bien, por aquí Para ver, uno bolsazo ¡Ay, nomás me va a enviciar! Todo paligrito Por fin se puede ¡Adelazo! El Más respeto, más respeto. Mire señorita, yo no sé en qué momento han contratado en Los Vengadores a Daisy Araujo. Usted tiene que saber que esta es una película serie, acá hay mucha inversión. Acá corre mucha plata, no es más respeto señorita Es una falta de respeto que usted venga haciéndome esa pose, ¿ya? Agarre sus mil dólares Su cara, su cara, hay que ver su cara Ay, mira la vida Viene feliz, viene feliz Oiga, qué tipo tan adorable ¿Cuánto, cuánto, cuánto le dieron? Se quedó fascinado conmigo ¡No! Se enamoró, pues No, no, no se importa, ¿qué pasó? Cuenta, habla del billete ¿Sabes con quién me confundió? ¿Con quién? Con la de Titanic ¡No! Con la de Titanic No, le dije, pero por ahí estamos ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿Cuánto, cuánto? Habla del billete No puedes, yo no puedo decir porque se va a poner celoso, jefe No, no Me dijo, a ti con esas curvas y con lo bien que peleas Te voy a dar ocho palos de rato ¿Cuánto hay? ¡Ay, Dios mío! No, 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 no Yo soy el que me encuentro El jefe eres acá, pero que pasa Ahí está la secretaria Es el turno del señor Thor ¿Quién es el señor? Yo soy, yo soy En las cantinas de Barranca Prepárense porque mi compadre José Roja Vamos a arrasar con todas las chelas Vuela, 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 vuela Por favor Cuidado con su martillo, señor Thor Por favor, adelante Buenas, buenas, señor Señor, buenas Sí, ¿quién es usted, ah? Este, Thor, señor ¿Quién? Thor ¿Thor? Sí, soy Thor Mira, yo creo que estás confundido, compadre Este... ¿Ah? ¿Tú estás representando a quién? ¿A Curcoven? ¿Quién eres tú? No, a Thor, señor Al héroe de los Vengadores Escúchame, hermano Contigo yo he perdido mucha plata La verdad que es una vergüenza lo que vienes a hacer Lo único que sabes es tirar comba ¿Y dónde se te ha encontrado a ti? ¿Ah? En la avenida universitaria con fose Rompiendo pista Agarra tu mil dólares Y te mentiras, hermano Ya, por favor Disculpe Si fuera tan amable Pero, si fuera tan amable Pero, si fuera tan amable Ahí está, ahí está ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue, borracho? ¿Cómo te fue, borracho? Pero, este, justo le voy a invitar una caja cada uno a la salida Ay, pero cuando te ha pagado alcohlico Me han pagado diez palos verdes Ay, yo, ¿sí, sí, sí Sí, pero me han dado un adelantito de mil dólares Ah, claro, para invitarles la chela Claro, pero yo soy el jefe A mí me han pagado solamente cinco Ay, Dios mío No puedo creerlo A esta le han pagado ocho A esta le han pagado diez A él le han pagado diez A mí me ha pagado uno A ti le han pagado tres Oye No puedo creerlo, eh ¿Quién falta? ¿Cómo que quién falta? Él nomás queda, pues Señores, atención, por favor Y por último Puede venir a cobrar el señor Iron Man, por favor Pay attention Buenas noches, señor Ha venido a pagar incendio, bombero ¿Qué cosa es usted, señor? ¿Ah? ¡Sí! Mire, ¿sabe de qué cosa? Yo estoy con la hora Me va a disculpar, señor Así que rapidito nomás Agarre acá Sus mil dólares Y se retira, por favor Ya, señorita Si fuera tan amable Por favor, por acá Mil dólares Un momento Tampoco, tampoco No me digas que no te acuerdas de mí, estúpido No Pero si es Kenji Por supuesto Kenji, discúlpame, Kenji ¿Cómo no me voy a acordar de ti, Kenji? Si tú fuiste el que me ayudaste con la licencia para mi circo Ay, más te vale que te hayas acordado de mí Bueno, creo que escuché mal O dijiste que mi sueldo era de mil dólares No, 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 no Mil dólares no puede ser, Kenji La vida va a ser mil dólares Ese es para tu golosina, nada más Tu plata la tengo guardadita acá A ver ¿Cómo es? 60 millones de dólares, Kenji Ay, Dios mío Ahí está Eso sí tiene que quedar 10 para mi comisión, por favor, ya Ganadaso No te puedes quejar, Kenji, ¿ah? Ay, pero dime una cosa ¿Ahora cómo salgo yo con 50 millones delante de estos micios? Me van a hacer un escándalo Por mi madre, mil dólares cada uno Claro Ya, ya sé, ya Señorita, traiga la tela, por favor Les pones una tela Ya Y va a parecer que, ¿sabe qué cosa? Es ropa vieja Ay, qué buena idea La teleta Siempre fuiste muy creativo Ajá, ahí está Eso es ¿Te acuerdas cuando vemos la película al fondo, el cine? Eso es Ay, perdón Ay, perdón Estamos comiendo helados, a novia que no Ay, ya, listo Listo Pero, chao Nos vemos, chao, gracias Escríbeme, pues, tonto Ahí sale, ahí sale Áiremon, áiremon Áiremon, amigo Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es? Áiremon Aguanta, aguanta Oye, oye, oye Hasta el ojo lo estoy recuperando, me parece No, 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 no ¿Qué cosa es eso? Bueno, para comenzar no me dieron ni un centavo ¿No? ¿Ni un centavo? Nada Sí, porque dicen que ustedes se la llevaron toda No Pero no se preocupen, amigos ¿Dale la estrella? No, sí, yo Pero, ¿qué voy a hacer? No hay problema ¿Y entonces qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? Este... ¿Eso qué? ¿Qué es eso? Ay, no, no Ah, esta es mi ropa sucia A ver, a ver Es mi ropa sucia Ay Vamos a ver si tu ropa sucia Vamos a ver si tu ropa sucia Ay, no, 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 no Suelta, suelta, suelta Suelta Oye, no ¿Cómo? ¿No era tu ropa sucia? ¿Y esos billones? Ay, seguro es el sencillo que dejé mi pantalón Sí Trae para acá Vamos